¿Qué es el cambio climático? Pues tenemos un grave problema global, que es el cambio climático. En ese sentido tenemos entonces que construir ciudades que sean amigables, que sean resilientes, que sean sustentables. Es una terminología muy vasta, entonces este ejercicio espero resulte de utilidad para que ustedes se lleven sobre todo la reflexión de lo que cada uno desde su ámbito puede hacer para construir mejor ciudad. Ese es a grandes rasgos el objetivo, acercar estos contenidos de temática urbana a la ciudadanía. Gracias por ver el video. ¡Gracias!